empezamos la semana hola hola bienvenidos al canal un día más bueno empezamos la semana felicidades a... hoy es el día del orgullo felicidades a todos y a todas los que se sienten identificados con esto que yo lo respeto muchísimo y ya sabéis que mirad si lo respeto que de MAC último lo último que pedí fue la paleta que es del Pride ¿vale? y pues por colaborar me hice yo aquí una paletita pero eso bueno más adelante os lo enseñaré pero yo ya colaboro con la causa porque me parece que está bien ¿vale? cada uno tiene que ser libre de hacer lo que quiera y de ser feliz ya está bueno vamos allá con los top 5 que habéis visto ya en la miniatura no hay ningún misterio y lo primero que os quiero enseñar es esto de aquí no hace mucho que lo saqué pero lo estaba utilizando todos los días y la verdad es que bueno os puedo sacar muchísimas otras cosas pero me parece mejor enseñaros las cosas que realmente yo he utilizado más que no son todas estas pero que hay más pero bueno que es lo que he descubierto últimamente y me parece como que descubrimientos de top 5 pueden ser muy interesantes ¿vale? habrá más lo prometo bueno como os decía eso de aquí ya sabéis que es para las cejas hoy me lo he puesto evidentemente y se quedan muy muy bien ¿vale? se trata de este jaboncito de aquí que es muy económico y que vale muchísimo la pena porque es un jaboncito transparente lo mojáis, cogéis el gupilloncito este que trae lo pasáis por aquí y os pasáis por todas las cejas y se quedan maravillosamente fijadas y no se mueven en todo el día la verdad es que vale muchísimo la pena creo que me costó un euro y pico y la verdad es que es un descubrimiento y lo quería poner en este vídeo porque de eso se trata de hablaros de descubrimientos que a mí me han gustado ¿vale? que a lo mejor hay otro que diga eso es una porquería ¿vale? es muy bien lo siguiente que os quería comentar esto sí que ha sido un subdescubrimiento pero pero de los de los de 10 sobre 10 ¿vale? se trata de esto de aquí esto es una mascarilla que me la recomendó una suscriptora que mando un beso perdóname que no me acuerdo el nombre perdón 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 pero la que sea que me lo descubrió le mando un millón de besos porque es una maravilla esto es la mejor mascarilla de pelo que existe en el mercado no hay más ¿vale? he probado muchísimas mascarillas de todos los precios de todas las marcas de todas las gamas más caras más baratas menos baratas más caras en fin ya me entendéis esto es de Lola Cosmetics la compré en Amazon no llega ni a los 12 euros sí sí quedaros con la misma cara que me quedo yo trae 450 gramos y es una mascarilla acondicionadora para cabellos con grandes problemas y rebeldes ¿vale? este es una maravilla mirad os voy a contar la veis ¿no? la he utilizado yo la he utilizado abril el otro día abril se le volvieron a hacer los enredos aquí los malditos que os acordáis que os dije solo solo os puedo quitar con la mascarilla de manzana que una suscriptora que me dijo cómprasela pues no porque esto es súper maravilloso esto huele como... y el olor es... bueno si la pudierais oler es que si la pudierais oler pues volveríais locas huele como a caramelo de pica pica yo cada vez que me la pongo me vuelvo loca tengo el pelo fantástico me la he lavado ya dos veces con esta mascarilla y no me tengo que poner nada más después de lavarme el pelo ni aceite ni crema de peinado ni nada me pongo esta mascarilla y es súper maravillosa ¿vale? ya os digo es de Lola Cosmetics y se llama es tratamiento adhesivo de acondicionador e hidratación máscara hidratante para cabellos con grandes problemas bueno se utiliza se deja dos o tres minutos yo me la puse un día con el gorro que os enseñé de calentar me la dejé cinco minutos y me quedó el pelo estupendo pero ayer me volví a lavar el pelo me la puse con nada cinco o diez minutos mientras me lavaba el cuerpo me aclaré me dejé secar el pelo al aire y una maravilla mirad como brilla es que mirad como brilla es que una maravilla ¿qué más tengo que decir? tengo que decir que es vegano cruelty free es belleza consciente y bueno los botes se reciclan y todos estos muñequitos de aquí que ya sabéis que bueno para las que os interesa os lo digo ya os digo se compra en Amazon y voy a volver a repetir sí bueno tengo que gastar otras pero es que ahora cuando encuentras una cosa que te va tan bien y que es tan buena es que te da pereza luego hasta las otras cosas pero bueno las tendré que gastar ¿vale? pero es que esta es la dream cream ¿vale? para que la veáis bien y en Amazon si ya sabéis que si queréis algún link de las cosas me lo pedís que yo os lo mando en un minuto ¿vale? lo siguiente que os quería enseñar que también es para el pelo que es verdad que está en el top top ¿vale? y que está también muy de moda y muchas me habéis preguntado por ella ya os lo había enseñado en un vídeo pero la voy a sacar aquí esto también me gusta muchísimo de L'Oreal es la Magic Water Dream Long 8 segundos y tengo que decir que también esto me deja el pelo muy bien luego lo dejo secar al aire es verdad que no utilizo la dosis que ellos te dicen porque ellos te dicen que hay que usar 20 mililitros pero es que yo ya me lo voy poniendo me voy masajeando cuando tengo todo el pelo ya chorreando de esto ya no me hace falta ponerme más porque para que vamos a tirar más productos y ya está todo el pelo lleno me masajeo me masajeo un poquito como si como unos 8 o 10 segundos y después me aclaro con agua y se queda fantástico sé que muchas me habéis preguntado donde yo lo he encontrado más económico que también es interesante que lo sepáis no he mirado en muchos sitios pero donde yo lo he encontrado más económico es en Amazon porque había como una especie de descuento cupón también hubo también los días esos de ahora del prime bueno ir mirando porque a veces pues lo ponen de descuento y si no pues no sé buscarlo en otro sitio y si sabéis de otro sitio más barato pues también me lo podéis decir dejar aquí en comentarios y decírmelo para que yo también lo sepa porque este producto también me gusta mucho y también repetiría solamente lo he utilizado yo no lo he usado para abril pero ya os digo que va muy bien otra cosa que llevo utilizando una semanita 10 días es esto de aquí que es esto yo no sé porque lo tenía guardado en el cajón es que a veces de verdad da rabia se llama Osquia London se llama Renaissance Cleansing Gel y esto es un gel limpiador para la piel que se pone con la cara seca vale tiene este colorcito tiene este colorcito así como si fuera naranja y bueno tú haces así en la piel con la piel seca hidrata y deja la piel es como si es como un gel huele muy bien huele como naranja con gel una cosa así un poco extraña pero a mí me gusta mucho así que es verdad que esta marca Osquia yo lo he estado mirando en Look Fantastic para deciros más o menos el precio este exactamente creo que cuesta alrededor de los 40 euros si vale pero a ver que deciros si una cosa funciona bien es que es una tontería a lo mejor te gastas 5 euros en 4 cosas que no valen nada que son 20 y no te sirven para nada en cambio ahorras un poquito te compras una cosa un poco buena y esto os digo yo que deja la piel super fabulosa si que es una marca que ya os digo es un pelín cara no sé si en algún otro sitio será más económica no lo he mirado solo he mirado en Look Fantastic pero de todas maneras siempre utilizando algún código de Look Fantastic de alguna compañera que siempre hay o algún código que os te manden pues sale mucho más barata me va a dar mucha lástima cuando se me acabe porque la verdad es que deja la piel muy bien yo esta marca no la conocía no la había probado nunca y me parece super interesante también es verdad que tengo ahí esperándome el de MAC que también lo quiero probar y sé que me va a encantar pero bueno de momento os quería recomendar este porque es un gel iluminador si que es verdad que deja la piel muy luminosa y veis luego se aclara con agua y se te queda la piel que ya no te hace falta yo creo que cuando me lavo con este por la mañana ahora normalmente ya no me hago segundo paso de nada porque ya con esto se queda muy bien porque luego al pasar el agua ya ves que está limpio y además deja esa luminosidad que a mi me gusta tanto y os lo recomiendo muchísimo si lo habéis probado también contadme por último para las que puedan viajar y quieran viajar y sean viajeras os traigo este kit que me lo mandaron desde YesStyle ya hace bastante tiempo y no había tenido ocasión de probar pero este mes atrás he estado probándolo todas las noches casi y la verdad es que tengo que decir que está super super bien os lo voy a ir destripando poco a poco porque si os hace falta un tratamiento de noche este a mi me ha ido super bien me ha dejado la piel muy muy correcta esto es AHA BHA PHA y es el es para 30 días pero claro todavía no no han llegado los 30 días este es el serum por ejemplo de bueno la marca que no la he dicho es son by me es una marca coreana y trae este primer paso vale que os viene bien porque esto no necesita ser pequeñito os cabe todo y tenéis para todas las noches no creo que os vayáis un mes de vacaciones pero bueno va bien vale quiero decir este es el tono tonico milagroso vale que tiene centella asiática tiene AHA BHA y PHA y se utiliza para 30 días trae 30 mililitros y la verdad es que me deja la piel muy bien y por eso os lo quería aconsejar este pequeño mini kit porque sale bien de precio y os da ocasión a probar los productos vale el primero el tónico que yo me lo aplico tal cual con las manos no utilizo nada otra cosa que también me ha encantado de este kit es esto de aquí que es un serum también que tiene a ver perdón que tengo aquí la chulética esto tiene calma la piel es cuando la piel la tienes un poco irritada y eso ya veis desde que utilizo esto no me han salido muchas cosas realmente y también tiene AHA BHA BHA y tiene eh no pone tampoco que tenga todos tienen también eh aceite de árbol de té TITRI vale os lo digo porque esto también va muy bien como sale algún granito o alguna imperfección en la cara también os lo super recomiendo y es un un serum a ver estoy aquí hablando y no se enseña nada es un serum así vale bastante Acuosillo, tengo otros serums que son mucho más Espesos, pero este Es un serum Bastante acuoso, pero que Para la noche a mí me gusta, me deja la cara Súper bien Y por último, que esta yo creo que Sí que esta la tengo ahí en el armario, con cosas sin Abrir Para, porque me gustó y es la También H-A-B-H-A H-A-B-H-A Que se llama Firming Up De Skin Barrier, ¿vale? Es una Es una crema realmente que tiene Hace como un efecto barrera para que nada Pase, hacia adentro Y calma Y nutre la piel muchísimo, sí que es verdad que es Una, a ver, me lo voy a poner en la otra mano porque aquí tengo Todavía el aceite de osquio Es una cremita así Blanquita, como con Muy Como muy Suave ahora, por ejemplo, para el verano Huele Muy bien, huele como muy 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 fresca, ¿vale? Que te la pones y dices ¡Ah! ¡Qué piel más fresca! Pues Eso mismo, ¿vale? Y también me gusta mucho, os digo Este, este kit Me parece muy correcto Para la hora de poderlo probar O para la hora de que, yo que sé Os vayáis de viaje o lo que sea Solo se utiliza por la noche, sobre todo Y por el día Ya sabéis que estos que llevan AHA, BHA, BHA Necesitáis Como siempre Aunque siempre hay que usarlo Pero más Protección solar Porque estas cosas Es mejor siempre utilizar Protección solar En Corea Estas cosas ya no las dicen Porque Ya de hecho Toda la gente coreana Y de por aquella zona de allí Pues ya lo saben Y no salen a la calle Ni asoman la cabeza Por la ventana Sin ponerse La protección solar ¿Vale? Bueno Pues nada más Hasta aquí mi top 5 Sí Hasta aquí mi top 5 De productos súper recomendados Porque se me ha ocurrido Hoy hacer este vídeo Porque quería hacer otra cosa Pero Me ha pasado un drama Y Me he encabreado Pero lo he resucitado Bueno, os cuento el drama, ¿no? Momento ¿Acordáis de este kit Que venía de regalo En un pedido de MAC De los Que yo siempre hago? Pues sabéis Que me ha pasado Se me ha caído esto Y se me ha partido Por aquí Y no he llorado Porque Bueno, porque Tengo ya 45 años Y no es cuestión de llorar Pero bueno Lo he podido pegar No, bueno No está muy muy bien pegado Lo tengo que volver a darle Un poquito más de pegamento Pero lo he podido pegar Porque todo esto se ha roto Se ha partido Se ha quedado esto ahí Al aire libre Y me ha dado un infarto ¿Vale? Porque es esto de aquí Que es el tono este Que sabéis que a mí me gusta Que se llama Burning Love Es el que llevo Las mejillas Que deja un color tan bonito Con una gotita Ya tienes para las dos mejillas Y es un color tan chulo Que cuando he visto Que se me ha caído Ha rodado por ahí Se ha partido Y os juro que Hubiera llorado Como un bebé Pero bueno ¿Veis? Mirad Os he dicho que lo había pegado ¿No? Lo veis Se ha roto Ay Que voy a llorar Pues nada Lo voy a volver a pegar Es que además Lo he tenido que pegar Muy despacito Con un palito Pero ya veo Que ese pegamento No me sirve Tengo que buscar otro Que sea más fuerte Y pegarlo Porque esto No puede estar roto Por favor En fin Bueno Mi drama de hoy El drama del lunes El fantasmita Hoy me estaba aquí Haciendo la puñeta Porque es que Ha sido ponerlo ahí Y se ha ido al suelo No sé por qué Bueno pues nada más Espero que os haya gustado Mucho mi vídeo Espero que no os haya gustado Nada mi drama Dejadme por aquí Un comentario Y decidme Que es lo que más os ha gustado Que es lo que más os ha llamado La atención Si lo conocéis Todo o no Y nada más Que os mando Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Que me podéis dar un like Os podéis suscribir Al final del vídeo En la carita Que sale con abril Que es gratis No cuesta nada Y os lo vais a pasar Bomba conmigo Vale Pues venga Dadle ahí Y nada más Que nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Chao Ay no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!